Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, oh Dios Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché, luché como soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti, cansado Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Dice, luché como soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti, pídele que te sumerge Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Cansado del camino Cansado del camino, sediento de ti Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti Luché como soldado, y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti Sumérgeme Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sediento de ti En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti 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 Sumérgeme En el río de tu espíritu Sumérgeme Lo necesitamos Señor Sumérgeme En el río de tu espíritu